Acá hacemos diversas actividades. Pero generalmente arte. La ambición de hacer un trabajo casi de tipo antropológico para rescatar las cosas verdaderas. Por eso el arte. Porque en arte vos no podés decir esto está bien ni esto está mal. Si vos podés decir estamos procurando, estamos buscando, estamos creando. Todas esas ideas que dijimos hay que hacerlas, para ponerlas en un lugar y hacerlas. Estamos haciendo sistemáticamente un trabajo de recorrer el territorio con especial foco en el conurbano bonaerense tratando de interpretar las necesidades para la próxima elección y para después. Porque en realidad los proyectos del Gobierno Nacional están mucho más vinculados con el largo plazo que con el corto plazo. Música Música